Bueno, reciban una cordial bienvenida en este conversatorio sobre lavado de activos de cara a la nueva ley de aduana 168 que nuestra República Dominicana hoy cuenta con una novedosa disposición legal que recoge una serie de elementos dentro de ello. Esa combinación con la ley 155-17 de lavado de activos que vamos a ver con nuestro apreciado Eiromi Castro, una persona que tiene amplio conocimiento, un especialista en estos temas y más él por su función que tiene en la participación como director general de cumplimiento del Banco de Reserva de República Dominicana. Así es que dentro de todos estos temas, esas inquietudes y todos los asuntos que ya nosotros podemos ver a nivel internacional, esa cooperación que se da y más bien por los avances que hemos logrado dentro de todo la implementación y el desarrollo de esos sujetos que están definidos dentro de este marco, de este dispositivo legal. Bienvenidos a todos, la más cordial bienvenida a Eiromi de nuevo y abrimos este conversatorio para ofrecer a nuestro país todo ese conocimiento para compartir qué más que espera con tantas informaciones que tú tienes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad en este espacio que es tan visto. Gracias. Ya he tenido referencias tuyas por Instagram, en otras redes sociales y nada, siempre es un placer colaborar con los pocos que uno sabe y reflexionar con las personas acerca de este tema, no del lavado de activos, yo siempre digo de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Y hay que agregarle financiamiento del terrorismo y hay que agregarle la proliferación de armas de destrucción masiva y todo lo que eso implica en la legislación, que es mejor dicho, enfocar todos los crímenes precedentes que implican cada uno de esos delitos determinados, es decir, esos delitos finales. Así que hacer una comparación o ver cómo se entrelazan con la nueva ley de aduanas es realmente un ejercicio mental muy interesante, ya que sí, se enlazan de una manera directa y es mucho lo que se podrá y se hará con esta nueva legislación y por la ley 155-2017, que es una ley que está acorde con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFO. Un error que noté en algunas redacciones de noticias sobre la ley de aduanas es que hablan de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y GAFO tiene recomendaciones, quien tiene recomendaciones es el Grupo Superior, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional y del cual dependen los grupos regionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica al que pertenece la República Dominicana. Y para abrir quizás esta exposición, esto no es una exposición, esto es un conversatorio y a mí lo que más me gusta de verdad siempre, lo que más me ha gustado cuando tenemos la oportunidad de dar una conferencia o hacer una exposición, es el momento de la exposición, es el momento de la exposición, es el momento de las preguntas que generan respuestas y de los comentarios, porque a veces las personas, los participantes, lo que hacen son comentarios que vienen a enriquecer la presentación que precedía. De verdad, no me queda más que enfocar algunos puntitos en relación a cómo colindan ambas leyes y es que la misma ley refiere que se adhiere a las 40 recomendaciones, la ley de aduanas del Grupo de Acción Financiera, como he dicho, y que también toma la ley del lavado porque se tratan allí delitos precedentes que están tipificados en la ley 155-17. La piratería, por ejemplo, que puede ser determinada o puede ser descubierta en un proceso de entrar al país, de una importación o también en una exportación, y eso ayudaría a un proceso de investigación. Otro de los puntos es la determinación de dinero en efectivo al entrar o salir al país. Es decir, el tratamiento que se le dará a esto ya más vinculado a la ley del lavado y que antes no estaba claro porque la ley de aduanas decía algo y la de lavado decía algo también que era totalmente disímil. Y muchas veces lo que hacían era aplicar la ley de aduanas porque la ley de aduanas implicaba el decomiso uso facto. Y entonces eso dejaba afuera la aplicación de la ley de lavado o la tipificación del delito de lavado porque no puedes acusar a una persona por el delito cuando ya le has aplicado una sanción a uno. Creo que esto es lo más interesante en toda esta vinculación que se da en estas dos normas que son dos normas acordes. Yo diría al momento histórico en que vamos viviendo, estamos con dos leyes a la altura de las circunstancias. Quizás a la ley 155.17 lo que le faltan son algunos detalles de adecuación real a lo que es la economía nacional, que siempre lo hemos criticado, por ejemplo los montos a declarar y los montos para adquisición de vehículos y de viviendas. Yo particularmente no soy partidario de que las leyes tengan montos absolutos y fijos, sino que siempre dependan de la inflación o se midan en salarios mínimos. Y esto daría más flexibilidad al proceso evolutivo económico, social que se esté viviendo en el momento. Por ahí andan las cosas y estoy abierto a tus comentarios, Newcker, la del auditorio. Sí, precisamente porque la misma ley 155-17, como trae su antecedente en la 7200, o sea, nosotros veníamos dando pasos firmes sobre el tema del lavado de activos y todos los asuntos del terrorismo. Ahora bien, hay un punto relevante en la participación de la entidad gubernamental que tiene su rol delimitado. Y de ahí la misma ley 155-17 da esa creación de la unidad de análisis financiero, la UAF, que también ha venido a dar seguimiento a todos estos temas. Y sabemos que dentro de todos esos mecanismos y el seguimiento va de la mano de esa declaración de divisas o de aquella moneda que tiene su combinación o digamos los 10 mil dólares o ese cambio a la moneda estadounidense. Y eso es importante porque declarar ese monto en la entrada y la salida es relevante para usted identificar que realmente usted debe presentar a la autoridad aduanera lo que corresponde y tener, como decimos nosotros, tener esa acta de nacimiento, esa información que le permita identificar de dónde proviene ese recurso, de dónde proviene ese dinero, Eromi. Entonces, es importante que nosotros dejemos qué es lo que hay en ese contexto de la ley 155-17, cómo lo lleva ahora la ley 168-21, cómo lo combina en la parte de la declaración individual, la declaración familiar. En ese punto, ¿cómo pudiéramos aclarar a la ciudadanía para que hagan esa combinación? Bueno, la declaración siempre es, si es una familia que viaja, debe ser una sola declaración en virtud de la familia. Y estos son normas internacionales. Fíjense que para declarar la entrada y salida de dinero de un país, GAFI todavía ha indicado que sean 10 mil dólares. Todavía se mantiene 10 mil dólares. Sin embargo, para los reportes de transacciones en efectivo, es 15 mil dólares. Esto se ha ido modificando en virtud de que no son los mismos montos reales, el poder adquisitivo real de los años 90 no es el de ahora. Por lo tanto, en el 2012 se modificó a 15 mil dólares para los reportes de transacciones en efectivo, salvo lo de aduana. La aduana, es decir, lo del transporte de dinero transfronterizo, se quedó en 10 mil dólares. Si es una familia, tiene que declarar, y es una sola declaración, solamente podrá, bueno, tendrá que declarar si lleva más de 10 mil dólares, como una sola cantidad, aunque sean varias personas, si es de la misma familia. Lo mismo para cualquier persona. Y no está prohibido, por favor, que quede esto muy claro, no está prohibido entrar y sacar dinero del país, ni de los Estados Unidos, ni de la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas. Lo que está prohibido es no declarar si llevas más de 10 mil dólares en efectivo o, en el caso nuestro, como dice la ley, en un bien o un título valor al portador, más bien un título valor financiero al portador. Es decir, un cheque que esté hecho al portador, una acción al portador. Ya, de hecho, las acciones al portador en República Dominicana, que están prohibidas desde hace ya un buen tiempo, por lo tanto, no aplicaría una acción de una empresa. Y llevar un cheque al portador es un poquito, ¿verdad? Pues está arriba, salvo que está, más ahora que los cheques están entrando en desuso cada día, más y más. Por lo tanto, siempre se enfoca lo que es el dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo, ¿por qué? Porque el crimen paga en efectivo. Porque el efectivo no deja rastro. Y es por esto que se exige el origen de los fondos cuando el monto es superior al límite establecido. Mucha gente pregunta, ¿por qué en la banca les requieren información cuando depositan 8 mil dólares y no está sobre el límite? Esto es simplemente una debida diligencia o buena práctica que se ejecuta. Y usted simplemente le dice el origen de los fondos. No le va a exigir que le busque de dónde ha sacado. Usted obtuvo ese dinero, que le traiga los documentos ni nada de esto, pero sí le pregunta de dónde provienen esos fondos. Y usted le responde simplemente, ojalá que siempre sea con la verdad, y eso se registra simplemente. Y eso es para fines de seguimiento. No es que el banco tal o el tal quiera averiguar más de la cuenta. Eso es simplemente una buena práctica que se ha asumido en la banca para fines de control. Es cuanto, en tanto ese enfoque. Sí, y sobre todo cuando son 10 mil dólares o el equivalente. Si una persona viene con... Sí, el equivalente en moneda nacional o en cualquier otro tipo de moneda. Así es. O sea que hay que contemplar, si vienen 9 mil 500 euros, usted debe saber que hay que hacerle la conversión para que no se vaya a pasar o exceder a los 10 mil dólares. Sí, en Europa lo llevan a 10 mil euros. A 10 mil euros. Pero aquí es 10 mil dólares y en Estados Unidos 10 mil dólares o su equivalencia en moneda nacional, sea cual sea este tipo de moneda. O sea que estamos hablando que es una declaración simple y usted presenta de dónde vienen esos fondos y usted llena esa formalidad que ahora estamos de manera virtual en un formulario que es el mismo sobre la base de usted llegar al counter, le dan su código QR y usted llena esa información que la tiene en el pasaporte, su nombre, dirección, número de pasaporte y es todo lo mismo. Y eso es parte de lo que realmente nos ha ayudado la tecnología de la información y de la comunicación para poder digitalizar la información. Que eso es un punto a favor para poder tener una información en tiempo real al momento que se requiera. Es importante que todos tengan en cuenta que una vez usted declara si va a salir del país con más de 10 mil dólares, esa declaración le sirve a usted también para declarar al entrar a los Estados Unidos o a Europa, cualquier país de Europa, ya sea del grupo Schengen o que no tengan el grupo Schengen, que le sirve de base también para su declaración de entrada a ese país porque tendrá que declarar también allí. Y esto le sirve a usted. Si usted no declaró en el país donde partió y declara en el otro país, eso le puede ocasionar un dolor de cabeza muy serio, se lo advierto. De igual manera, Airomi, hemos escuchado de ti y sabemos que dentro del marco del Gafi como grupo financiero está el Gafi Lab, está el grupo Etmón. ¿Qué rol juegan dentro de esto para que orientemos? ¿Cuál es la participación que ha tenido República Dominicana dentro de estos organismos, dentro de estas entidades que participan? ¿Y cómo nos ha ido con esas recomendaciones que salen a relucir en las 40 recomendaciones del Gafi? Para hacer la historia breve, el Gafi nace como un esfuerzo de los recientes. Y fíjate que comparte oficina con la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico en París, es decir, comparten el mismo edificio. Son parte de una misma gestión, vamos a decir, de las grandes economías. Etmón no es parte de ese grupo, aunque participa como simplemente sin voz ni voto en las reuniones de Gafi como invitados. Explico. Etmón es simplemente otro esfuerzo de los grandes países por hacer una interconexión de unidades de inteligencia financiera de todo el mundo a través de una red que se titula o se llama ECMO Security Web o la red segura de ECMO. Entonces, cada una de las unidades de inteligencia financiera de los países miembros están conectados a esta red e intercambia información por esa red. En ese aspecto, ¿cuál es la participación que hemos tenido como país? ¿Cómo se ha manejado? ¿Hemos tenido evaluaciones? ¿Hemos tenido encuentros? ¿Qué tal nos ha ido? ¿Cómo se refleja a eso en esas evaluaciones que hoy nosotros las recogemos en cada uno de esos informes que son públicos? O sea, los que están aquí participando igual, si no han tenido la oportunidad, pues pueden tener fácil una búsqueda en las 40 recomendaciones. Entonces, ahí, República Dominicana jugó un rol. Sí, sí, D.A. Meirón. Sí, disculpen, parece que salí de esta situación, ¿verdad? Me di cuenta, pero la tecnología nos ayuda muchísimo. Nos ayuda, nos ayuda, claro que sí. Bueno, les contaba que la ECMO Security Web es esa red a la que están interconectadas las unidades de inteligencia financiera y que pueden generar sinergias con otras unidades de inteligencia financiera. Si de pronto nuestra unidad de inteligencia financiera, que es la unidad de análisis financiero, UAF, el Comité Nacional Contralado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desea una información de la unidad de inteligencia financiera de Chipre, por ejemplo, puede hacer una solicitud vía la ECMO Security Web. Muchos países condicionan compartir información a la firma de un memorándum de entendimiento, un M.O.U. y eso la República Dominicana tiene memorándum de entendimiento con otros países del área y otros países con países europeos, por ejemplo. Nosotros como país no necesitamos M.O.U. para compartir información siempre y cuando sea solamente a la unidad de análisis financiero y para usos investigativos, no para uso de presentar esa información como prueba. Para presentar esa información como prueba se necesita todo un protocolo que se debe agotar vía los ministerios de justicia y las cancillerías o los ministerios de relaciones exteriores de los países para que así se autorice el uso de la información como prueba en un juicio que se pueda dar en otra parte. Lo mismo ocurre por nuestro país y créanme esto ha sucedido. Ha sucedido en algunas ocasiones los grupos de acción financiera todos nacen de GAFIC que es el gran grupo que como he dicho su sede central está en París y están los grupos regionales por ejemplo GAFIC Grupo de Acción Financiera del Caribe antes pertenecíamos a ese grupo ese grupo es básicamente de las siglas del Caribe y como una isla del Caribe una media isla del Caribe fuimos durante mucho tiempo miembros de GAFIC pero era una situación difícil para la República Dominicana porque como todos ustedes saben la mayoría de las islas del Caribe de las pequeñas islas del Caribe de las antillas menores son paraísos fiscales por lo tanto tienen una estructura jurídica que es un poco disímil a la nuestra y también lo que son las normas bancarias eso nos ponía en una situación difícil a un grupo de países por ejemplo los países de habla hispana y fue por ello que todos nos fuimos migrando ¿verdad? hacia lo que es Gafilab que antes era Gafi Sud Gafi Sudamérica luego cambió al nombre de Gafi Latinoamérica y allí los países tienen estructuras legales mucho más afín o mucho más similares a las nuestras y por eso es mucho más cómodo ser miembro de esos grupos porque los intereses van en términos legales más acordes más somos más coherentes en términos de códigos y eso con estos países existe Gafi Pacífico existe Gafi África en África creo que hay dos o tres grupos de Gafi en función de la localización geográfica porque esto ayuda económicamente a los países para la movilidad las reuniones y demás asuntos de este tipo esa es la realidad en torno a lo que son los grupos internacionales que generan estándares internacionales de cumplimiento que van muy acorde fíjense que todos van colindando las 40 recomendaciones colindan con las de Wolfsburg que son posteriores las de Wolfsburg que son las las recomendaciones acordadas por los bancos más grandes de Europa que generaron un estándar en virtud de las 40 recomendaciones y ellos lo hagan asumidos por eso son interesantes pero también por ejemplo se vincula a normas y tratados contra el terrorismo a las normas que emite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a las normas de la OEA que emite a través de sus grupos de trabajo como la CICAT que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas ha trabajado siempre muy de cerca con Gafi y otros organismos internacionales también fíjate que también los objetivos del milenio que ahora tienen otro nombre creo que se llaman Trampa no recuerdo bien pero bueno ahora son mucho más y que se tendrán que retrasar la pandemia ha hecho que se retrase todo ese proceso que todos los países de Naciones Unidas tenían que llevar para lograr copar o satisfacer todas estas prohibos del milenio establecidos por Naciones Unidas será muy difícil lograrlo en el 2030 absolutamente y sobre todo cuando los países de América Latina y el Caribe han estado inmersos en todos estos esquemas que bueno porque República Dominicana inclusive con la ley 155-17 dio un salto cualitativo para poder aprovechar absolutamente y de hecho nosotros con todos los temas la participación eso esa cooperación internacional que se ha recibido esos cuestionarios y todas esas informaciones que son de pública información en la página de la unidad de análisis financiero o sea que nosotros hemos estado a la vanguardia de lo que demanda el comercio a nivel internacional porque la gente hace un ruido que de lavado de activo y terrorismo pero República Dominicana ha dado pasos cualitativos y cuantitativos para poder manejar de hecho cuando se hace una transacción ya los mismos bancos llenan un formulario de actualización de datos simple como si fuera una información en el cual usted le ofrezca con esa transparencia la información que esa entidad bancaria requiere y de hecho cuando hay esas transacciones a través por ejemplo de una compra de un vehículo pues igual ellos le transfieren esa información a la unidad de análisis financiero o sea que es un asunto de sincerización de ofrecer la información que conlleva una transacción comercial que se requiere que haya esa vinculación con una entidad financiera tengo a Candy que quiere que veo la mano levantada así es que todos los que están aquí Candy alguien quiere nada más tienen que levantar la mano y yo le activo el micrófono si profe me escuchan si si perfectamente le quería hacer una preguntita veo que está grabando la el conversatorio si lo escucho lo escucho bien me puede escuchar mejor ahora si si está grabándose si ok lo cual lo encuentro muy bien imagino que usted lo subirá en la plataforma para que lo tengamos ahí de igual manera y la razón por la que le hago el comentario le hago esa pregunta también es porque veo el tema muy interesante principalmente la parte inicial donde se trata el tema de cómo funciona realmente lo de la declaración de los bienes y en este caso del dinero cuando uno hace algún tipo de viaje y me gustaría realmente compartir esto con muchos amigos y familiares que tengo porque es una realidad que en República Dominicana este tema es como si fuera un tabú la gente le tiene miedo como usted decía como explicaba el señor es algo tan simple como decir la verdad y declarar pero las personas por alguna razón tienen miedo del asunto y se limitan realmente ¿quiere comentar algo de Nomi? si mira ahora en este momento con el comentario del señor Mota recordé algo algo que lo viví varias veces cuando representaba al señor superintendente de banco en el comité nacional contra lavado de activos y es la desinformación y lo que mucha gente ignora no se cobran impuestos para entrar y sacar dinero de ningún país salvo de aquellos países que tienen un totalitarismo medio extraño medio como le llaman ahora en algunos siglos 21 que no tienen nada de postmodernos sino anacrónicos no se cobran impuestos para ello conozco mucha gente que luego se fue a quejar diciendo que trajo dinero no lo declaró y tuvo que pagar impuestos y eso no y le pasó a alguien que le cobraron los impuestos que era mentira y esa persona se apropió de ese de ese pago fiscal y real que existió no ni aquí ni en Europa se cobran impuestos para entrar o sacar dinero es importante y es simplemente declarar vi varios casos señores en aduanas locales de personas que venían de los Estados Unidos con dinero y lo ocultaban por temor o por no pagar creyendo que tenían que pagar algún tipo de arancel y simplemente lo escondían y era dinero bien habido era dinero de sus ahorros no uno vi varios casos más de más de tres casos o esas situaciones y con todos se tomó la flexibilidad porque demostraron en esos casos claro que otros no que el dinero era bien habido y se le devolvió el dinero claro después de todo un proceso legal que esto implicaba que desgasta y le es costoso a la persona porque si le va a costar el hecho de contratar un abogado que se hagan las diligencias que muestren que se traigan documentos que se oficialicen esos documentos que se apostillen ustedes entienden esto genera también costos adicionales que pudieron ser minimizados simplemente con acogerse a la ley pero muchos desconocían que esto existía yo digo más desconocen que este es un derecho que tienen y que lo pueden utilizar y sobre todo que existen los mecanismos porque al momento cuando usted decide que va a transportar equimonto primero usted dice cuáles son las reglas que están establecidas en ese país es destino para yo acogerme y poder cumplir con lo que corresponde y eso es importante fíjense que hemos hablado que República Dominicana ya desde el 2017 con esta disposición legal y todo el procedimiento que se ha establecido nada más hay que declararlo y como bien se ha referido y el mismo Eirome lo ha enfatizado no se cobra para declarar usted lo que tiene busca el formulario llena y hace lo que corresponde ahora bien y que traigan consigo el origen de los fondos los retiraste de la cuenta en que agente de cambio o banco lo compraste si lo compartiste a dólares si lo retiraste de tu cuenta como he dicho de ahorro o corriente si lo tenías en tu casa qué producto de qué y tú lo ibas guardando ahora en la pandemia se vio mucho muchas empresas empezaron a acumular dinero en moneda fuerte debido a la incertidumbre que producía todo este proceso de pandemia y luego entonces se vieron en la necesidad de colocarlo de nuevo en el sistema y se muchos se acogieron a la ley de sincerización patrimonial que creo que fue un gran paso fue un gran paso realmente para las empresas dominicanas y para algunas personas físicas puesto de que ayuda a sincerizar realmente ayuda a sincerizar situaciones verdad que no estaban tan claras todavía yo entiendo que se quedó mucha gente por incertidumbre también por desconocimiento por falta de información por indecisión pero ya eso pasó ya ya la dirección general impuestos internos está trabajando con todo aquel que lo sometió y creo que fue un gran paso para fines de mejorar la recaudación y sincerizar los capitales y patrimonios de muchas personas físicas y sobre todo que existen estos mecanismos y esa es una de las motivaciones para poder compartir conocimiento porque estos participantes que están aquí y más yo después de de esta participación yo lo subo al canal comercio y aduanas rd de igual manera que lo pueden compartir con otros para que la gente haga conciencia y tenga ese nivel de información que se requiere que es simple ahora con el tema digital usted lo puede hacer hasta antes de llegar al counter es una facilidad y declara su información con todos los datos y como bien se ha referido que usted lleve esa información ese atanacimiento esa documentación de la procedencia de ese dinero que le generó poder hacer esa transacción y que bueno porque nosotros hemos sido parte fíjense que somos parte del Gafi del Gafilá y como bien se ha referido y bien lo ha especificado Eiromi Castro una persona que tiene mucho conocimiento y experiencia en estos temas pero más bien es esa concienciación a la ciudadanía dominicana y a todo aquel que vive en el extranjero que viene a hacer una transacción hacer una inversión y entonces debe conocer lo que existe en nuestro país y eso es importante Eiromi porque la gente se pregunta pero yo voy a exportar y yo quiero yo estoy exportando pero si me pagan los 10 mil dólares tengo que traerlo cómo me lo pueden enviar si voy a comprar si voy a ir físicamente a comprar mercancía cómo puedo yo llevar ese dinero cómo pudiéramos aclarar a la gente el proceso fácil de poder transportar esa esa cantidad de dinero para que no tengan ninguna dificultad al momento de salir o entrar al país siempre recomiendo que bancaricen el dinero y que lo transfieran lo pueden transferir a otra cuenta o llevárselo un cheque de administración de un banco local para hacerlo efectivo luego allá es un poco anacrónico ya pero realmente también es una forma y segura de usted llevar transportar el dinero si usted no tiene cuenta allá entonces simplemente puede ser con un acuerdo a depósito de una tarjeta de crédito y si va a ser un consumo entonces lo hace con su tarjeta en Estados Unidos va a comprar un auto o lo que sea habrán otras cosas que exceden lo que son esos esos montos que aguantan este tipo de instrumentos aunque hay tarjetas que aguantan muchísimo yo recomiendo que no transporten el dinero en efectivo porque es muy riesgoso muy riesgoso por muchísimos motivos no porque usted no lo puede declarar lo puede declarar lo puede llevar traer puede hacer lo que usted quiere su dinero y si es bien habido usted lo va a demostrar y lo va a demostrar aquí y allá pero es riesgoso andar con dinero en efectivo en este tiempo incluso Gafi recomienda ya desde hace mucho que los estados y territorios como le llaman sus recomendaciones desincentiven el uso del efectivo es decir que deben de motivar a que se desincentive el uso del efectivo porque el uso del efectivo como dije antes puede generar opacidad mientras que el dinero nominal es muy difícil generar opacidad porque tiene que declarar un origen y un destino obligatoriamente un cheque una transferencia pero ahora tenemos la gran innovación de hace varios años y que ha tomado mucha popularidad y que seguirá tomando mucha popularidad y que se convertirá pronto en una de las formas de pago más ocurridas de los seres humanos en la tierra tenemos las criptomonedas o como le llaman Gafi los criptoactivos que también los puedes tener y andas con ellos para donde quiera que vayas no tienen una identificación puedes pagar se puede en el caso del bitcoin se puede dividir en 16 partes y puedes pagar incluso ya hay líneas aéreas cadenas de hoteles hay tiendas que aceptan pago de criptomonedas en algunas criptomonedas claro está y eso se está popularizando el gran reto ahora es lo que Gafi insta en su recomendación 15 insta a que se regulen los criptoactivos nunca nunca Gafi mandó a prohibir los criptoactivos o las criptomonedas porque sabía que prohibirlo y está muy claro generaría un mercado negro devastador que ha pasado en otros países donde donde se ha se ha prohibido las criptomonedas lo ideal es regularizarla pero es un gran reto regularizar un tipo de moneda que no tiene respaldo ni tiene una tú le puedes determinar el origen y el destino pero en una cartera que tú no sabes quién es porque el blockchain te puede determinar de dónde salió y a dónde llegó pero no sabes quién es yo le puedo poner a uno pichipichuete y al otro le puedo poner Juancito Trucupé ¿verdad? sí entonces el gran reto es determinar el beneficiario final el original y el final de los que trancen con criptomonedas por ejemplo hace ya mucho tiempo la superintendencia de Nueva York empezó a ver situaciones de transacciones con criptomonedas y emitió una recomendación una perdón una circular una resolución donde decía que ningún banco del estado de Nueva York perdón donde no prohibía que ningún banco del estado de Nueva York asumiera posiciones en criptomonedas pero decía que si asumía una posición de criptomonedas debía de poner en salvaguarda ¿verdad? la misma cantidad en dólares norteamericanos es decir debía de garantizar esa inversión le saldría al doble la inversión a esas entidades creo que esto ha sido quizás modificado pulido ya hace un buen tiempo de esta resolución pero si un banco invertía un millón de dólares en criptomonedas tenía que provisionar entonces un millón de dólares también ¿qué buscaba con esto o qué buscaba la superintendencia del estado de Nueva York? generarle a esas criptomonedas un balance real de sostenimiento es decir de aguanto porque nada lo 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 sustenta ellos buscaban el que algo lo sostuviera si un banco asumía una posición con dinero de los ahorrantes en un momento determinado de hecho y así mismo lo dice Candy Mota ya tenemos hasta cajeros electrónicos claro que sí cajeros tenemos varios quizás ha pasado de una docena ya en todo el país eso es una realidad señores eso no va eso no va a menguar y sobre todo que la gente va dando y teniendo un conocimiento y va confiando en una nueva moneda que ha incursionado a nivel mundial definitivamente nosotros tenemos que ir abriendo claro está que los dispositivos legales en su momento también van a tener que hacer sus adentros sus ajustes para poder acreditar también en todo sentido porque la gente estos jóvenes estas generaciones pues igual también hacen sus inversiones en esa moneda si estamos abocados a un cambio de relaciones comerciales financieras la tendencia es hacia la fintech hacia el negocio de tecnología financiera los millenials y los zetas no les gusta ir a los bancos hacen todo por aquí en películas por aquí y van a los moles y van quizás a un cine pero van a socializar a verse con otros amigos y eso no van tanto por ver la película o por ver la tienda sino a socializar y esa es la tendencia y así mismo tendrán que ir cambiando la oferta financiera y la oferta miren como las tiendas han ido cambiando también todas tienen tiendas en línea ya y venden muchísimo en línea porque la gente va cambiando y esta generación ha cambiado totalmente y así debe de ir entonces el ritmo de lo que son las ofertas en función también de esas demandas es un gran reto para las aduanas el contrabando siempre es un gran es un gran reto una gran situación que deben de enfrentar y el contrabando está determinado en nuestra ley de lavado como un crimen grave predicado de lavado de activos por lo tanto ahí está la vinculación de la que habla la misma ley de aduanas la nueva ley de aduanas sobre lo que es la vinculación hacia la ley 155-17 que no la deja y la cita como parte fundamental básica de lo que es la misma ley de aduanas de hecho la misma ley nueva la 168-21 siempre habla de esa declaración de esa mercancía en la entrada y salida y eso es el objeto per se para poder facilitar para poder controlar y por qué no toda la función prerrogativa de la entidad que va de la mano para poder realizar esa esa recaudación que ya se tiene esa aplicación de los acuerdos comerciales a lo que somos signatarios y por ende también la generación de las estadísticas del comercio exterior que dentro de eso se recoge todos los elementos que participan en el comercio global definitivamente hay otros temas no sé si tienen otras inquietudes los participantes o algunas puntualizaciones finales para dejar a la juventud motivada de que realmente nosotros estamos abiertos cada vez más a que la gente realice y tenga conocimiento de esta ley de lavado de activos ciento cincuenta y cinco billón diecisiete y de cara por supuesto de la ley ciento sesenta y ocho veintiuno nuestra nueva ley de aduanas de la república dominicana que como hace unos días que ha sido promulgada efectivamente hay muchas expectativas pero si es una ley vanguardista que ha venido a llenar a recoger una dispersión de dispositivos que se aplicaban y dentro de ello está la combinación de la ley de lavado de activos que Eiromi muy bien ha detallado y que nosotros estamos más llamados a motivar a orientar y a concientizar a todo lo que en nuestro entorno se nos acerque para decirle a la gente que hay que declarar que hay que hacer las cosas como se debe y poder presentar esa acta de nacimiento como digo yo siempre esos documentos que son los que le dan como entregables las informaciones que son parte de esa declaración y por supuesto que le van a permitir ustedes realizar esa entrada o salida dentro de ese monto que se ha establecido para la declaración de las divisas encima encima de todo Eiromi algunas focalizaciones finales dentro de tu intervención para toda la población que escuche y escuchará esta intervención no simplemente instar que conozcan la ley de aduana porque es una ley que nos toca a todos por aduana pasa lo que exportamos por aduana pasa lo que importamos lo único que nos pasa son los productos que producimos y consumimos aquí y gran parte de la materia prima que se utiliza para producir lo que producimos aquí lo que hacemos aquí pasa entonces por aduana por lo tanto el valor agregado importado o para exportaciones es siempre muy alto y por eso aduana ofrece muchos datos que son indicadores de la economía en todos los países del mundo por eso es muy importante que todos conozcamos esta ley porque nos va a ayudar a saber a defender mejor nuestros derechos y aplicarlos y también conocer nuestros deberes porque derechos implican deberes y uno aprende mucho de esto porque es un sector muy dinámico que involucra muchas cosas por aquí por ahí pasa casi todo como he dicho es decir lo vincula al terrorismo porque de alguna forma entran las personas que se dedican a esto nosotros aquí gracias a Dios es muy poco lo que tenemos de eso y espero que nunca esto se aumente ni se desarrolle ningún tipo ni se dé ningún tipo de actos terroristas pero esto existe es un gran elastra que tenemos que tiene la humanidad lamentable y debemos de estar atentos entonces hay que estar atentos al tráfico de armas que ojalá que no se trafiquen armas y que las armas desaparezcan que sean simplemente para para defender de cualquier situación pero no contra humanos ojalá que esto pase alguna vez estoy siendo muy soñador pero bueno es un deseo no puedo decir lo que uno quiera y que con esto entonces disminuya la violencia en todo el mundo les insto a que conozcan la nueva ley y sus reglamentos porque vendrán sus reglamentos esta es una ley que se emitirán varios reglamentos creo que la ley que más reglamentos tiene es la ley monetaria y financiera que requiere debo decir de ya una revisión de hecho hay unos borradores ya digo más de uno que existen tanto analizado el banco central la superintendencia y los otros organismos reguladores financieros porque ya nuestra ley monetaria y financiera requiere también de un de una remoción de una adaptación a los tiempos y por ahí vendrá eventualmente también una remoción de esta ley es cuanto y estoy a sus órdenes en el banco de reservas en el departamento de cumplimiento gracias de verdad brillante tu intervención definitivamente la población y en sentido general la sociedad necesita de esas informaciones de esos datos que realmente nos motiven nos digan qué es lo que hay que hacer a dónde hay que ir cómo se manejan todas estas informaciones y que es fácil y fíjense que aunque hayan todos esos retos desafíos nosotros hemos estado a la vanguardia de que la gente conozca y qué más de contar con esos dispositivos legales que dan los lineamientos las directrices y más para nosotros conocerlo identificar que realmente tenemos ese dispositivo legal en el marco lavado de activos y en el marco de lo que es el comercio internacional el comercio transfronterizo que se regula a través de las aduanas con un dispositivo legal que recientemente ha sido aprobado y promulgado así es que si me permites debo felicitar al equipo técnico de aduanas por haber logrado esto y a los legisladores también por entender que este era un dispositivo legal necesario como hay otros más que están en manos de los legisladores y que deben de ser aprobados ojalá que esto se dé uno de esos es la ley de extinción de dominio que espero que se disputa y que se apruebe una ley que realmente ayude a combatir el crimen organizado y que no viole derechos eso sí que nunca viole derechos uno de los grandes retos también que tienen las autoridades es luchar contra las noticias falsas y se están analizando ya metodologías para ver si se puede legislar con relación a esto porque legislar contra las noticias falsas puede tender a generar mordazas y esto se debe de evitar porque la libertad de expresión sí que no se debe violar pero eso sí aquellos que violen los derechos de los otros generando noticias falsas de personas o de instituciones eso sí debe de ser sancionado porque algo gusta y y en Europa le están llamando hace ya un tiempo lavando noticias a quienes generan fake news en las redes y en los otros medios de comunicación sí así mismo así es definitivamente hemos logrado mucho y República Dominicana ha logrado mucho con esta aprobación de de esta ley para que la aduana siga dando saltos cualitativos en función de todas esas directrices que están bien definidas y que los mismos acuerdos internacionales también así lo contemplan de verdad Irón mil gracias por la oportunidad de de poder compartir informaciones claro está esta no va a ser la primera vez en algún momento volveremos a coordinar así es que que ya te contactaré y definitivamente nosotros tenemos que seguir tras orientando e informando a nuestra ciudadanía en sentido general así es que por lo demás es igual le digo que sigan vienen otros conversatorios ahí viene un tema de interés que sobre compras y contrataciones con con un personaje que maneja muy bien el tema Irón y es uno de los que te admira así es que así que Carlos Pimentel ese ese es mi hermano sí que yo pueda decir de él va a estar viciado por el cariño y el amor fraterno que le tengo sí de hecho de hecho cuando recibió el post y la y el enlace nada más dijo interesante pero si no pudo él entra generalmente pero si no es porque debe tener otro compromiso pero lo te escuchará en cualquier momento así es que mil gracias y ya nos veremos en una próxima feliz noche bueno gracias buenas noches un placer gracias bye 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 ¡Gracias!